Bueno, la sesión de hoy está marcada en el programa como mecanismos de racialización, pero junto a estos mecanismos de racialización aparecen también los mecanismos de subordinación de género, que aquí trataré como mecanismos de feminización, y los de la desigualdad de clase, que aquí trabajaré como mecanismos de explotación. Y bueno, en este sentido, si bien trataré de poner énfasis en los mecanismos de racialización, lo cierto es que me interesa apelar a que podamos complejizar la mirada entre esta diversidad de desigualdades, y más bien tratar de entrever cómo es que se van articulando unas con otras, sin perder de vista lo que podríamos llamar como su especificidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las lecturas con las que van a estar rodeando esta reflexión, están centradas precisamente en los mecanismos que producen diferencias en términos de raza, en términos de etnia, también hay una mirada que está apelando a toda una complejización que tiene que ver con cómo se entrecruzan la raza y la clase, la raza y el género, el género y la clase, etcétera, ¿no? O bien la raza con la clase y el género, etcétera, ¿no? Entonces, en una multiplicidad de articulaciones que trataré de ir como vislumbrando de alguna manera. Entonces, bueno, la presentación está dividida en cuatro puntos. El primero tiene que ver con una recuperación de lo que ya trabajábamos con la presentación de la doctora Griselda, es sobre el giro lingüístico, ¿no? Sobre la pertinencia de este enfoque y de esta perspectiva que se va desarrollando en la segunda mitad del siglo XX, conectada con la visión fucoltiana sobre el poder, sobre la analítica del poder desarrollada por Foucault. Luego, en un segundo momento, de la mano justo de esta analítica fucoltiana del poder, me voy a centrar en identificar cómo es que los ejercicios de poder son múltiples, son variados y en ese sentido apelaremos a ver cómo hay que complejizar nuestras propias perspectivas de abordaje para pensar esos mecanismos de poder. Y en ese sentido es que se sitúa el tercer punto de la presentación. para después decirnos, bueno, esto que yo he encontrado en estos... ...podría... ...que son, justamente, les mencionaba cómo se van articulando los mecanismos de poder, por ejemplo, la subordinación de género con la racialización, con la explotación, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, cómo estas articulaciones a lo que dan lugar o lo que demandan es justamente una mirada que busque comprender y aprender esa complejidad de las articulaciones, ¿no? Y en un cuarto momento me estaré refiriendo a, digamos, el momento contemporáneo de estas articulaciones que se estarían presentando en diferentes manifestaciones y que estarían dando lugar a lo que podemos reconocer y que, por ejemplo, una de las autoras de los textos que tenían a la mano llama identidades excluyentes para ver justamente cómo estas articulaciones lo que hoy en día estarían produciendo son intentos como de producir o de articular identidades o formas de subjetividad radicalmente coherentes y autosuficientes, ¿no? Y cuáles serían en ese sentido las consecuencias que eso estaría trayendo consigo, ¿no? Entonces, bueno, comenzaré con el primer punto que es la cuestión del giro lingüístico en relación con el ejercicio del poder y recordando de manera muy rápida que estamos hablando desde la perspectiva que parte de la diferencia entre el significante y el significado. Esto para pensar cómo los discursos y el lenguaje dan forma al mundo, pero dan forma al mundo no apelando a una correspondencia última entre el significante y el significado, sino que más bien estaríamos hablando de configuraciones históricamente articuladas, ¿no? En el caso específico que nos interesa acá en la cátedra, de manera general, pero específicamente en esta sesión, aunque no solamente lo podemos trasladar a estos elementos, estamos pensando, por ejemplo, en la diferencia entre mujer y hombre o entre lo masculino y lo femenino y cómo esos significantes se articulan con ciertos significados, como por ejemplo lo femenino con la pasividad, mientras lo masculino se articula con la actividad o con lo racional, frente a la feminidad irracional o pasional, por otro lado, etcétera. También estaría aquí jugando la perspectiva sobre la diferencia entre la negritud y la blanquitud, ¿no? La blanquitud o lo blanco asociado con pureza, con superioridad, con civilización, con progreso, mientras que la negritud estaría siendo asociada históricamente más bien con lo salvaje, con lo incivilizado, con la falta de racionalidad, con una cierta animalidad, incluso rayando en lo no humano, ¿no? Y también está en ese sentido la diferencia entre el indio y el europeo, ¿no? Que también estarían jugándose justamente estas asociaciones entre lo europeo como progreso, como civilización, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo lo que vamos a ver aparecer es que estas diferencias de significados que se articulan históricamente, que se articulan en un cierto contexto, a lo que dan lugar es precisamente a diferencias en términos de relaciones de poder. y en ese sentido, aquí la pregunta que nos interesaría rastrear es justamente cómo es que se da el paso o cómo es que la diferencia se traduce o se convierte en un juego de poder, en la construcción de asimetrías, de jerarquías y de desigualdades, ¿no? En ese sentido, yo tomaré como referente aquí por, digamos, por una diversidad de motivaciones, pero sobre todo por un fin pedagógico, ¿no? Para no meterme en tantos líos de traer a colación tantas perspectivas porque, pues, cada una merece un tratamiento en específico, entonces, en este caso, me parece que Foucault nos permite trabajar con ciertos elementos de una manera bastante nítida, bastante amena, entonces, en ese sentido, esta pregunta que ya les mencionaba sobre cómo llega la diferencia a convertirse en desigualdad, en jerarquía o en la construcción de asimetrías, en términos Foucaultianos va a ser la gran pregunta que nos planteará que nos planteará este autor en términos de cómo se ejerce el poder. Esa es la gran pregunta que abre Foucault y que aquí justo nos va a permitir amarrar estos dos elementos, ¿no? La diferencia en conexión con la construcción de asimetrías, ya no como elementos separados, sino más bien en el sentido de cómo la construcción misma de ciertas diferencias ya opera como una desigualdad, ya opera como una asimetría. Entonces, en ese sentido, me interesa destacar el modo en que el planteamiento de Foucault nos permitiría empezar a complejizar nuestra mirada sobre estos ejercicios de poder. en qué sentido lo digo y aquí apelo sobre todo al contexto en el que está inserto el planteamiento de Foucault, aunque no solamente, ¿no? Estaría también inserto aquí todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado la segunda ola de los movimientos feministas, también está el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, está también el mayo francés y todos los movimientos que se articulan en el 68 a nivel global y están también emergiendo a finales de los de los 60's todo el movimiento LGBT en Estados Unidos, pero también en Francia, entonces, son décadas muy álgidas que lo que están haciendo es poner en jaque una perspectiva crítica que hasta ese momento había sido, digamos, de alguna manera hegemónica, que era la que estaba articulando y perfilando y canalizando las demandas contra la desigualdad, las demandas por la igualdad en términos, digamos, en términos de un proyecto político que era el materialismo histórico, los marxismos y los proyectos socialistas, ¿no? En ese momento con teníamos un estábamos atendiendo a un momento donde los partidos comunistas están teniendo gran fuerza a nivel mundial porque, bueno, tenemos la Unión Soviética que ya tenía pues bastantes bastantes décadas digamos encabezando este gran proyecto socialista y de alguna manera pretendiendo dar cuenta de que era posible, ¿no? En ese sentido el materialismo histórico y los diferentes marxismos estaban dotando o proporcionando una cierta perspectiva sobre el conflicto centrado en la lucha de clases, es decir, en la diferencia entre burguesía y proletariado o entre capitalistas y trabajadores, ¿no? Y era esta perspectiva la que permitía de alguna manera canalizar las demandas, las demandas por la igualdad, las demandas por la redistribución, las demandas por un reparto equitativo de la producción de la riqueza, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que en estas décadas, ¿no? Un poco desde los 50's pero de manera más pronunciada en los 60's y en los 70's y de manera muy álgida en los 80's, este esquema del enfrentamiento de la lucha de clases va a empezar, digamos, a mostrar sus límites con toda la emergencia de estos nuevos movimientos sociales, ¿no? Entonces van a empezar a aparecer ciertas demandas y ciertas críticas que este esquema de la lucha de clases ya no va a lograr articular, ya no va a lograr, digamos, canalizar de alguna manera y las mismas organizaciones de trabajadores, obreras, comunistas, socialistas en un amplio sentido van a ser puestas en jaque por algunas incluso facciones de sus mismos integrantes, por ejemplo, las mujeres en los partidos comunistas o en los movimientos de izquierda o en los movimientos estudiantiles empezarán a vertir ciertas demandas específicas que corresponden a su condición y posición en el orden de género que las organizaciones de izquierda digamos empezarán como a ponerle un tope ¿no? empezarán como a decir a ver lo primero es la lucha de clases primero hacemos la revolución y luego que resolvamos eso entonces puede darse lugar a sus demandas porque en gran medida algunas de ellas se resolverán con la revolución socialista o bien incluso serán demandas abiertamente suprimidas o descalificadas por considerar que más bien son demandas que fracturan la solidaridad obrera y de los trabajadores ¿no? entonces el esquema mismo que proporcionaban el materialismo histórico con la lucha de clases con la diferencia entre capitalistas y trabajadores empieza a mostrar ciertos límites empieza a mostrar que no no tiene la apertura que en ese momento los movimientos los nuevos movimientos sociales están demandando y esto en gran medida también se debe a que las digamos dentro de este esquema todos estas todos estos otros conflictos que se estaban articulando en ese momento que se estaban enunciando como por ejemplo la subordinación que estaban denunciando las mujeres se atribuía como una especie de manifestación de de la diferencia entre burguesía y proletariado es decir digamos en la medida en que existía esta diferencia entre burguesía y proletariado entonces se reproducía luego también en la forma de la diferencia entre hombres y mujeres entonces digamos que todas esas otras diferencias que empezaban a enunciarse dentro de este esquema parecían quedar subsumidas a la lucha de clases y en esa medida no se les reconocía una ni una especificidad no se les reconocía tampoco incluso la legitimidad misma de articularse como demandas que también tendrían que tener cabida y es justamente este conjunto de cuestionamientos lo que de alguna manera comenzábamos a ver con la exposición de la doctora Elizabeth de Castro cuando nos hablaba del planteamiento de Nancy Fraser si ustedes recuerdan el planteamiento de Fraser justo en lo que pone el acento es en cómo en estas décadas a partir de los 60 y en adelante lo que se va a empezar a articular es digamos una especie de desplazamiento de las demandas por la redistribución económica o la distribución equitativa de la riqueza social hacia demandas de reconocimiento cultural de reconocimiento a las identidades un poco en la base de este planteamiento de Nancy Fraser ya empieza a delinearse desde estas décadas y con todas estas vetas ¿no? Entonces hay aquí justamente como que en el fondo lo que se está jugando es la pregunta por la multiplicidad de los mecanismos de poder es decir el poder entonces no solo se manifiesta en términos de la desigualdad de clase sino que aquí empiezan a enunciarse otro conjunto de desigualdades que necesitan también empezar a articularse no solo en términos prácticos es decir de demandas vertidas hacia los gobiernos hacia las instituciones sino que también empiezan a demandar una cierta articulación en términos epistemológicos y en términos teóricos ¿no? y esta multiplicidad justamente va a estar va a empezar a encontrar diferentes vertientes para desarrollarse ¿no? Recuerden ustedes seguramente tendrán alguna noción de cómo por ejemplo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos estuvo acompañada justo de toda una vertiente teórica ¿no? y de toda una articulación en torno a cómo funcionaba la diferencia entre la blanquitud y la negritud y cómo eso operaba a la manera de una desigualdad y producía ciertos efectos desigualadores que hacían que las poblaciones afrodescendientes se mantuvieran en en estados de pobreza marginación etcétera y en ese sentido empieza justo a de la mano de toda la práctica política de estos movimientos viene viene también todos todo un conjunto de esfuerzos teóricos que buscan pensar esa multiplicidad de mecanismos de poder ¿no? cómo se están articulando estos ejercicios de poder y cuáles son los efectos que están produciendo y esa es justamente la pregunta a la que a la que intentará contribuir Foucault ese es como el 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 acierto que tiene Foucault en un en un cierto momento incluso llega a desmarcarse a tal punto de de estas perspectivas marxistas que digamos parecería que hay un una diferencia radical entre el el mecanismo que produce la la diferencia de clase y los otros mecanismos que producen otras diferencias ¿no? pero aquí la cuestión es es la inauguración o digamos la la manera en que se plantea la pregunta ¿no? esta pregunta Foucaultiana por excelencia de cómo se ejerce el poder lo que va a permitir es justamente avanzar en la en el abordaje y en la construcción en términos prácticos de esas de esas demandas para tratar de digamos de contener esos mismos efectos desigualadores que están produciendo la multiplicidad de mecanismos de mecanismos de poder claro que aquí hay que reconocer que bueno o sea Foucault es de los digamos como de los más conocidos en la articulación de esta pregunta pero todos estos movimientos y todas estas teorizaciones que están desarrollándose en estas décadas contribuyen muchísimo al desarrollo de esta perspectiva ¿no? de manera muy especial los movimientos feministas y las teorías feministas ya están articulando esta pregunta ¿no? y están poniendo en jaque de una manera fundamental las perspectivas marxistas y del materialismo histórico que seguían insistiendo en que digamos el único conflicto que debía atenderse pues era el del enfrentamiento entre clases entonces bueno justo apelando a esta multiplicidad de las formas de ejercicio de poder aparece también el aporte de Judith Butler ¿no? que en una beta Foucaultiana plantea que justamente existen múltiples matrices discursivas que dan lugar a desigualdades ¿no? tenemos por ejemplo las matrices discursivas referidas al género todo esto que ya les mencionaba de manera muy sintética ¿no? sobre cómo por ejemplo la feminidad se asocia con ciertos significados y eso a su vez también se traduce en cierta desigualdad tenemos también todo lo referente a las prácticas de la sexualidad ¿no? con la superioridad atribuida a la heterosexualidad ¿no? y que relega excluye a las sexualidades no heteronormadas y tenemos también todas las matrices referidas a la nacionalidad ¿no? o el gran enfrentamiento por ejemplo entre occidente frente a oriente que a partir del 11 de septiembre por ejemplo también va a tener toda una vertiente contemporánea que hasta el día de hoy seguimos seguimos atendiendo tenemos también todo lo referente a la construcción de la diferencia racial que ya también mencionábamos y tenemos también por mencionar alguna solamente todo lo que se refiere a a los mandatos religiosos ¿no? que ya veíamos también en la sesión pasada con la doctora Julieta Liza ola como también ahí se juegan multiplicidad de desigualdades ¿no? comenzando tan solo por lo que ella nos planteaba así muy al inicio de la sesión la la diferencia entre religiones monoteístas frente a religiones politeístas que ya ya inaugura una primera forma de desigualdad y de supresión de manifestaciones religiosas ¿no? y todo lo que ella ya ya nos venía compartiendo entonces el énfasis que nos propone Butler al respecto de esta multiplicidad de mecanismos de poder tiene que ver con que estas matrices no conforman digamos una continuidad armónica estas diferentes matrices discursivas que producen desigualdades o que se conforman en términos de desigualdades y de jerarquías y de asimetrías no necesariamente se corresponden unas con otras ni se articulan de forma armónica entonces en ese sentido no podemos considerar que haya algo así como un poder o el poder por excelencia sino que hay una multiplicidad de ejercicios de poder y en ese sentido el poder no es monolítico y tampoco es coherente sino que dado que hay una multiplicidad de formas de ejercicio del poder estas formas pueden entrar en contradicción unas con otras o pueden generar ciertas tensiones que bueno por un lado y digamos en el aspecto más amable de estas consideraciones teóricas esas contradicciones esas tensiones esa falta de armonía entre las formas de ejercicio del poder es la oportunidad o la potencialidad de subversión la potencialidad de operar desplazamientos la posibilidad de operar grietas ¿no? de desarticular esas formas de ejercicio de poder eso por el lado digamos más más optimista si queremos decirlo así de esta perspectiva ¿no? digamos en eso que podemos llamar esa torpeza de los ejercicios de poder por su falta de correspondencia por su falta de armonía es donde se abre la posibilidad de la agencia de la agencia para operar justamente subversiones desplazamientos rearticulaciones y con miras emancipatorias o de equidad etcétera ¿no? pero por otro lado lo que esta falta de correspondencia entre las formas de ejercicio de poder también opera es que se generan una serie de complejizaciones para la comprensión y para la acción frente a esos ejercicios de poder ¿no? Entonces antes de continuar con esta cuestión de la complejidad lo que esta perspectiva nos permite entender es decir entre lo que ya les mencionaba sobre el giro lingüístico y la perspectiva Foucaultiana sobre los ejercicios de poder lo que nos va a permitir comprender es que las relaciones de poder operan en el sentido de que producen desigualdades ¿no? operan estas jerarquías estas diferencias asimétricas pero lo que hacen y esto es lo que nos abre o nos permite comprender la perspectiva del giro lingüístico es que esas diferencias esas diferencias que se articulan como desigualdades son son articulaciones entre posiciones y no son diferencias esenciales o naturales sino que se articulan como posiciones en el orden social en el orden político en el orden económico en términos de una relación ¿no? y por eso son relaciones de poder porque siempre requieren una posición de superioridad siempre va a requerir de la posición subordinada y eso es lo que produce la relación de poder entonces por ejemplo si hablamos del género del orden de género lo que vamos a tener es una diferencia entre las posiciones de sujetos masculinos frente a sujetos feminizados y el mecanismo de operación lo que va a producir es un efecto de feminización en el sentido de lo que se asocia a la feminidad o a lo femenino va a ser considerado como de menor valía como inferior etcétera si hablamos de la raza o de de los mecanismos de racialización lo que vamos a estar viendo es que las posiciones que se articulan a través de esa relación de poder es lo blanco como superior a lo a la negritud y por el lado de la clase lo que vamos a ver que es además el gran aporte de Marx es justo entender que la diferencia de clase opera gracias a la explotación ese sería el mecanismo digamos como el mecanismo de base del capitalismo ¿no? la relación de explotación produce justo la diferencia de las posiciones entre capitalistas y trabajadores y los capitalistas pues como ya sabemos desde los aportes de Marx que generan ganancia a partir de la explotación del trabajo ¿no? entonces esa diferencia de posiciones nos permitiría entender que no hay algo esencial a esos sujetos que están ocupando esas posiciones sino que esa diferencia y esa articulación asimétrica de las posiciones resulta precisamente de que se operan mecanismos ahí mecanismos que lo que generan es justo la diferencia en términos de asimetría en términos de subordinación o en términos de explotación y en ese sentido de lo que hablamos justo al apelar a la idea de mecanismos es que se trata de procesos que se configuran históricamente ¿no? que responden a un contexto y que en ese sentido movilizan diferentes significados para poder articularse lo veíamos por ejemplo cuando en uno de los artículos una de las autoras perdonen que no traigo los nombres tan frescos es que como fueron varios ya los traigo todos revueltos pero ella hablaba por ejemplo de cómo los discursos sobre la raza primero tienen toda esta beta biologicista ¿no? que atribuyen la inferioridad de la negritud a su color de piel a la diferencia como en términos de la la fisionomía la anatomía etcétera ¿no? o sea hay toda una corriente científica biologicista que busca legitimar esa esa diferenciación asimétrica lo mismo sucede con el género hay toda teníamos toda una beta biologicista que atribuía por ejemplo a la diferencia en el tamaño de los cerebros etcétera a la capacidad reproductiva de las mujeres esta inferioridad ¿no? entonces hay digamos ahí toda hay diversos discursos que operan para legitimar y movilizar estas jerarquías y estas diferencias que generan desigualdad y eso se va articulando históricamente ¿no? entonces hoy en día por ejemplo digamos los discursos biologicistas ya no tienen gran recepción o por lo menos ya están empezando a pasar por todo un conjunto de cuestionamientos y entonces esa misma autora por ejemplo nos habla de que hoy en día la cuestión de la raza se piensa como algo meramente cultural ¿no? y eso meramente cultural pareciera que justo lo que está operando es que ya no hay una legitimación en términos biologicistas ¿no? pero no por eso quiere decir que los mecanismos de racialización dejan de estar operando más bien el registro cambia y entonces se articulan otros discursos para seguir reproduciendo esta jerarquía y esta desigualdad entonces en ese sentido pensar esta diversidad de mecanismos de poder lo que hace es que por un lado y el primer digamos el primer efecto que tuvieron todos estos cuestionamientos desde la desde los nuevos movimientos sociales fue poner en entredicho lo que los los esfuerzos socialistas o digamos las vetas más ortodoxas de los marxismos venían sosteniendo que era la omnipresencia de la lucha de clases en el sentido de que solo un proyecto socialista podía dar lugar a la construcción de órdenes más igualitarios de órdenes no atravesados por la desigualdad y por las diferencias asimétricas ¿no? Lo que la misma experiencia de estos nuevos movimientos sociales mostró es que no era solo la lucha de clases y el enfrentamiento entre capitalistas y trabajadores lo que debía lo que debía transformarse no y en ese sentido empezaron a darse toda se empezaron a dar esfuerzos que buscaban complejizar la mirada no sin abandonar por supuesto lo que lo que tocaba a la distribución de lugares en términos de las clases sociales porque eso es cierto o sea no se trata de decir que el capitalismo no está operando desigualdades eso está ahí eso existe y por supuesto que todos los esfuerzos de los marxismos ortodoxos heterodoxos y todas las diversas miradas que apelan al materialismo histórico pues aportaron para entender que esa diferencia de clases esa lucha de clases jugaba un papel importantísimo en términos de efectos desigualadores eso estaba ahí y eso no es lo que se está discutiendo lo que se está discutiendo es que sea lo único que está operando y en ese sentido viene en un conjunto de esfuerzos de pensamiento pero también en términos prácticos de cuestionar que lo único que exista sea la clase tenemos justo en las décadas que les mencionaba 60, 70, 80 hasta la época contemporánea tenemos varios esfuerzos en términos teórico conceptuales para pensar esta complejidad de mecanismos de poder y también sus articulaciones tenemos por ejemplo el texto básico de Angela Davis mujeres, raza y clase donde justamente lo que la autora busca pensar es cómo la articulación de estos tres marcadores produce una cierta una cierta posición de las mujeres y de los hombres racializados en la sociedad estadounidense ¿no? para la segunda mitad del siglo XX también se empieza a desarrollar desde aquí toda la mirada que seguramente ustedes también habrán escuchado en algún momento o estarán bastante familiarizadas o familiarizados con ella que es la perspectiva de la interseccionalidad ¿no? que se trata justamente de tratar de pensar cómo se articulan cómo se cruzan estos diversos marcadores sociales y cómo al articularse al entrecruzarse producen ciertas desigualdades y ciertas asimetrías ¿no? Están también en los ochentas setentas ochentas todas las teorías del doble sistema que desarrollaron muchas feministas socialistas o marxistas que trataban justo de entender cómo es que se articulaba la opresión en razón de género con la explotación de clase ¿no? Y ahí hubo como todo un debate que de hecho seguimos hasta nuestros días un poco tratando de pensar están también los feminismos chicanos que a través de la noción de frontera intentaron y articular precisamente esta diversidad de mecanismos de poder ¿no? como digamos la frontera justo constituía una especie de encuentro y desencuentro entre todos estos mecanismos de poder que atravesaban por ejemplo a las mujeres chicanas como lesbianas como mujeres racializadas como mujeres migrantes etcétera ¿no? y tenemos de manera bastante bastante reciente un texto de Jules Falquette que se llama Imbricación donde la autora cuestiona el enfoque de la interseccionalidad y ella más bien apela justo a la idea de la imbricación por un conjunto de razones que ahorita en un momento abordaré de manera muy sintética pero bueno toda esta diversidad de aportes que solo son así como una embarradita para darnos una idea de digamos de que la preocupación por pensar cómo se articulan esa diversidad de mecanismos de poder no es sencilla no es sencillo tratar de pensar cómo las diferencias de género y las diferencias raciales y las diversas posiciones que se ocupan en términos de clase social se van articulando y van generando diversidad de desigualdades que no atraviesan a todos los sujetos de la misma manera hay esfuerzos hay ciertos esfuerzos dentro de estos de estos que ya les mencionaba que avanzan bastante que digamos logran articular de manera bastante interesante esa complejidad de los de la multiplicidad de los mecanismos de poder por ejemplo por un lado se da un fuerte cuestionamiento de la naturalización o la apelación a la biología para justificar o para legitimar estas diferencias desigualadoras lo vemos de manera muy especial por lo que toca a la racialización y al orden de género toda esta beta que apelaba a la ciencia y a la biología en especial para justificar las diferencias y las desigualdades bueno se pone en cuestión de manera muy fuerte hasta tal punto que incluso hoy en día dudamos mucho y sospechamos mucho cuando aparece un argumento que apela a la biología o a la naturaleza tenemos también por ejemplo la noción de la división sexual del trabajo que articula de manera muy interesante y bastante bastante acertada la cuestión de cómo la explotación se sirve y se anuda con los mecanismos de producción de desigualdad de género y tenemos ahí toda la beta de la teorización sobre el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico en ese sentido constituye un gran aporte para pensar esa complejidad y esa articulación entre mecanismos de poder y también en Estados Unidos de manera muy especial aunque por supuesto con sus reservas y con sus diferentes etapas de desarrollo toda la cuestión de cómo se articulan la raza y la clase y cómo esa articulación está vertebrando el orden social para el caso de Estados Unidos ¿no? Eso es algo que por ejemplo se ve muy bien desde los estudios laborales que cómo cómo se va dando también todo este cuestionamiento sobre la raza por ejemplo en la dimensión de las mismas de la misma clase trabajadora ¿no? porque se empiezan a vislumbrar los mecanismos de racialización que están operando incluso en las mismas organizaciones que defienden los derechos laborales como los sindicatos ¿no? donde estuvieron por muchísimo tiempo excluidos los trabajadores afrodescendientes por ejemplo ¿no? Entonces esa articulación entre raza y clase en Estados Unidos pues ha sido bastante bastante explorada a partir del siglo XX y también por supuesto tenemos de más contemporáneos todos los feminismos indígenas comunitarios que en Latinoamérica se han estado desarrollando donde también ya se ha avanzado muchísimo sobre el desarrollo de de teorizaciones que intentan pensar la articulación entre procesos de colonización procesos de de diferencias de género y procesos también de explotación ¿no? Entonces la cuestión aquí es cómo se aborda esa complejidad de manera productiva es decir cómo logramos entrever esas articulaciones pues para hacer algo frente a ellas ¿no? y para no contribuir a su reproducción entonces por ejemplo uno justo uno de los enfoques digamos más exitosos a este respecto fue el de la interseccionalidad ¿no? la exploración de estos cruces entre los diversos marcajes sociales que al articularse pues producían ciertas desigualdades ¿no? y teníamos digamos como el caso paradigmático digamos el modelo paradigmático que se nos venía a la mente era por ejemplo la mujer racializada y pobre ¿no? era como una de las articulaciones más evidentes en ese sentido ¿no? y de ahí bueno o sea se fueron encontrando justo como hay multiplicidad de mecanismos de poder pues encontramos una multiplicidad de marcajes sociales que articulados también producen ciertas desigualdades ¿no? aquí entra toda la cuestión de la edad como también ahí se están jugando desigualdades y todo lo que hoy en día llamamos el adultocentrismo las diferencias en términos de la lengua que también se juegan ahí etcétera ¿no? entonces en un primer momento este enfoque de la interseccionalidad pues resulta bastante provechoso en ese sentido ¿no? para tratar de abordar la complejidad de los mecanismos de poder y cómo se articulan unos con otros sin embargo digamos este mismo enfoque de la interseccionalidad ha desembocado en una especie de mirada de digamos de de sumas más que de intersecciones esto es digamos ya no es digamos pensar cómo la posición por ejemplo de las mujeres racializadas y pobres apela a la continuidad o a la articulación de esa diversidad de posiciones que al mismo tiempo estaría ocupando esta mujer racializada y pobre sino más bien en términos casi como de ah bueno porque es mujer le tocan este conjunto de atributos roles sociales por ser una mujer negra o indígena le tocan este otro conjunto y luego por ser pobre le tocan estas otras condiciones no si sumamos eso entonces tenemos este resultado y esa especie de enfoque que apela más a una a una suma que a una intersección causa bastante problema porque ya no se apela o no se estaría jugando ahí la articulación entre mecanismos de poder sino que se los piensa como separados y entonces no podemos entender por qué es que la posición de una mujer racializada y pobre resulta digamos de mayor gravedad o por decirlo de algún modo que frente a no sé este un hombre racializado y pobre no entonces pareciera que ahí se pierde la cuestión de la articulación y más bien se apela como a una especie de separación de los marcajes y entonces la complejidad se nos escapa y terminamos más bien en una perspectiva que digamos hoy en día podríamos pensar muy a la manera casi de un enfoque cuantitativo el enfoque de una interseccionalidad que es más una sumatoria desemboca en una pregunta muy escabrosa que es la de quién sufre más o sea si le vamos sumando marcajes y marcajes y marcajes a los sujetos entonces pues lo que tenemos que hacer es casi que cuantificar esas desigualdades y ver quién es quien sufre más ¿no? y esta pregunta es escabrosa porque es justo la que se está jugando en nuestra época es esta y esto no quiero ser muy clara al respecto no estoy diciendo que el enfoque de la interseccionalidad por sí mismo es el que está operando esta pregunta me refiero más bien a cómo la perspectiva de la interseccionalidad pasa también por una especie como de proceso de como que se deslactosa por decirlo de alguna manera ¿no? se le se le se le se le resta toda todo lo productivo que puede resultar para articular la complejidad y se le deja solo como sumatoria y entonces caemos precisamente en este tipo de preguntas ¿no? ¿quién sufre más? y esto me lleva justamente a la cuestión de las identidades excluyentes ¿por qué? porque si ustedes si ustedes miran todo el conjunto de discursos que hoy en día estamos viendo por ejemplo en Europa frente a la inmigración en Estados Unidos también frente a todas a todos los movimientos migratorios que vienen del sur ahorita en un momento más abordaremos todos los discursos que cierta ciertos grupos ciertos grupos de masculinidades están formulando hoy en día etcétera etcétera si pensamos en el discurso de estos movimientos contra la llamada ideología de género etcétera etcétera justo lo que están formulando son especies de formulaciones diversas de esta misma pregunta ¿no? ¿quién está sufriendo más? en el sentido de toda esta complejidad que nuestro mundo está está movilizando a partir de los procesos de globalización toda esta articulación entre culturas toda esta movilidad que se está dando hoy en día lo que hace justo es digamos ponernos en alerta ¿no? ponernos en alerta en el sentido de que se trastocan todas aquellas como fuentes de seguridad que en algún momento pensamos que ya estaban ahí por ejemplo para ponerlo así en términos menos abstractos por ejemplo todas las conquistas y los avances en términos jurídicos en el mundo laboral pero también en el terreno de la vida cotidiana que se han desarrollado a partir de los movimientos feministas y de los movimientos por los derechos de las disidencias sexuales eso ha significado un trastocamiento de aquellas de aquellas fuentes de seguridad que por ejemplo gozaban las masculinidades heterosexuales y blancas en algún momento ¿no? el hecho de decir bueno es tengo acceso a trabajos con un salario medianamente decente con prestaciones laborales hoy en día tenemos toda una entrada de las mujeres al mundo laboral que hace bueno trastoca esa fuente de seguridad por ejemplo para los sujetos masculinos tenemos también toda la salida del closet de las disidencias sexuales que empiezan a ocupar el espacio público y que en ese sentido también se empiezan a constituir como una supuesta amenaza a la sexualidad heterosexual a la familia tradicional etcétera ¿no? lo mismo si pensamos con los movimientos migratorios ¿no? como los discursos que hoy en día se están moviendo justo es vienen a quitarnos nuestros trabajos vienen a trastocar nuestras costumbres y nuestras tradiciones con sus creencias ¿no? vienen a trastocar incluso la hegemonía cristiana ¿no? etcétera etcétera entonces todos estos discursos justo lo que están movilizando es una especie de diversas son diversas manifestaciones de inseguridad e incertidumbre y en ese sentido se viven como malestar y por eso les mencionaba que a través de estos diversos discursos que se están moviendo y que hemos visto que lo que están generando son actualizaciones de formas de racismo de formas de desigualdad de género de formas de explotación son digamos como diversas articulaciones de esta pregunta ¿no? ¿quién está sufriendo más en el sentido de nos estamos sintiendo inseguros ya no tenemos de dónde agarrarnos para digamos decir ah ok tengo tengo esta certidumbre en la vida en mi proyecto de vida etcétera sino que se empiezan a ver un conjunto de amenazas y ante esas amenazas lo que se genera es la pretensión de construir identidades que aquí calificaremos de la mano de una de las autoras como identidades excluyentes es decir intentos de generar fronteras impermeables intentos de generar identidades que sean absolutamente coherentes consigo mismas intentos de crear identidades que al estar asignadas o poner en el primer plano cierta especificidad se aferran a esa especificidad y digamos la postulan como lo que las define por excelencia y entonces digamos lo que lo que lo que se está movilizando aquí son intentos de cerrazón y de hermetismo frente a la alteridad una pretensión de afirmación de los sujetos que permita que la amenaza ya no sea tal porque en el sentido de que ya no me toca ya no hay nada que le permita entrar ya no hay nada que le permita digamos llegar hasta donde yo estoy son estos intentos de cancelar los vínculos con esas alteridades con esos otros que resultan amenazantes porque parece que son quienes se están quedando con nuestros trabajos quienes están destruyendo nuestras familias quienes están destruyendo nuestras costumbres etcétera etcétera estas formas de identidades excluyentes son las que estamos viendo articularse en este conjunto de discursos que pondrán por ejemplo énfasis en la diferencia racial o en la diferencia étnica o en la diferencia religiosa o en la diferencia sexual o en la diferencia de género etcétera ¿no? movilizan una diversidad de discursos en un momentito más veremos ejemplos de estos esfuerzos de generar y de constituir identidades excluyentes la cuestión y la otra cara de la misma moneda de estos intentos de constitución de identidades excluyentes es que no dan lugar a la conformación de alianza no podemos a partir de esas identidades lo que se pierde es la perspectiva de la complejidad de lo que ya les venía mencionando de cómo se articulan diversos mecanismos de ejercicio del poder constituyen además un caldo de cultivo para los neofascismos toda la emergencia que hemos visto el resurgimiento de las derechas y también son movilizadoras de lo que por ejemplo una filósofa colombiana Laura Quintana llama afectos inmunitarios como el odio o el resentimiento el odio que ustedes tuvieron oportunidad de leer con el texto de Sara que son afectos que buscan justamente operar como fronteras como fronteras impermeables es decir una un establecimiento de la diferencia entre yo y otro o entre nosotros y ellos que tiene pretensiones de ser inamovible entonces estas identidades excluyentes justo estarían apelando a a este conjunto de de mecanismos ¿no? a establecimiento de fronteras impermeables y en ese sentido a exclusiones lo que generan son exclusiones a la pretensión de ser coherentes absolutamente vean como esto va en una dirección totalmente contraria a lo que les mencionaba con Foucault con la articulación de mecanismos diversos que pueden ser incluso contradictorios entre sí y como apelan a cierta especificidad a encasillarse o encasillar a los otros en cierta especificidad y clausurar entonces todos los otros marcajes y todas las otras condiciones que estarían atravesando a los sujetos y tenemos bueno hoy en día tenemos una diversidad de estos de estos discursos tenemos por ejemplo aquellos discursos que están apelando a la supremacía masculina como los movimientos de los célibes involuntarios en Canadá en Estados Unidos que también empiezan también a dar sus señales en Europa como en Alemania que movilizan este discurso de que con los movimientos feministas y con todas las conquistas de las disidencias sexuales y de las mujeres lo que hacen es que lo que se ha generado es una especie de superioridad de las mujeres y de las disidencias sexuales que entonces deja a hombres heterosexuales sin la posibilidad por ejemplo de conformar una familia de tener o establecer relaciones sentimentales etcétera ¿no? y que no solo y que se están articulando sobre todo por redes sociales pero que ya empiezan también a generar violencias ¿no? en el caso de Canadá incluso se han tachado de terroristas las violencias que están perpetradas por hombres que se adscriben a este movimiento de los célibes involuntarios también está en la misma tónica el movimiento de la pastilla roja apelando a la idea de la película de la Matrix de digamos serían hombres heterosexuales que se han concientizado sobre el momento que estamos viviendo y este momento lo califican de bueno estamos viviendo en una superioridad de las mujeres que gozan de privilegios de los que no tienen que gozar y operan y movilizan de nuevos discursos que podríamos creer un tanto superados como el de la biologización el decir que las mujeres son inferiores y que lo único para lo único que sirven es para la reproducción ese tipo de discurso el que es el que estos movimientos están movilizando también tenemos por supuesto los 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 movimientos contra la llamada ideología de género que como ustedes seguramente habrán escuchado van operando un poco también abrevan de esta de esta movilización de apelar de nuevo a que las mujeres tienen un cierto rol que está dado por su capacidad reproductiva y que es a lo que deben dirigirse y que necesitamos erradicar todo aquello que sea referente a los derechos en razón de género de derechos reproductivos derechos de las disidencias sexuales y que debemos regresar a la familia nuclear heterosexual por ponerlo de una manera muy sintética y tenemos también en este sentido que tal vez no se ha articulado o no en todo el sentido como como expresión de esta supremacia masculina pero se articula con estos discursos todo el recrudecimiento de la violencia sexual y feminicida y transfeminicida que bueno nuestro país está a la cabeza ¿no? que tiene que ver justo también con cómo los avances y las conquistas de las mujeres y las disidencias de género empiezan a generar y a sentirse como una amenaza ¿no? Tenemos también por supuesto todas las manifestaciones de racismo tan actuales como en Estados Unidos lo que seguimos viendo que son los asesinatos de hombres afroamericanos por parte de policías y que han generado toda una movilización contemporánea ¿no? pero que bueno históricamente tenemos se enfrenta en esa sociedad justo el problema de de la marginación de la discriminación y también de la violencia contra las poblaciones afrodescendientes otra de esta de los ejemplos de este tipo de discursos que operan y movilizan mecanismos de racialización es hace poco hace no recuerdo exactamente en qué año fue pero es reciente toda la disputa que se generó entre feministas francesas y feministas digamos no occidentales por decirlo de alguna manera cuando se puso a debate el uso de indumentaria religiosa en las escuelas públicas en Francia ¿no? como lo que movilizó justo fue una denuncia de que digamos impedir a las niñas y a las mujeres usar indumentaria religiosa lo que hacía era justamente operar como una como una racialización ¿no? es decir como diferencias en términos de demandar que se asimilen a los a los discursos y a las prácticas de occidente ¿no? y como no se reconoce entonces la la pertenencia étnica las prácticas religiosas que pues que llevan a cabo mujeres no occidentales ¿no? y hubo todo un debate en ese sentido ¿no? y la denuncia de bueno o sea sí tal vez lo pones como una bandera feminista pero nosotras o sea digamos la el el conflicto pues estuvo en que feministas como feministas digamos occidentales lo que lo que se decía era la laicidad es una un un este un una conquista y en ese sentido hay que hay que abanderarla y hay que pugnar por ella pero luego digamos demandar a las mujeres migrantes o a las mujeres islámicas etcétera que no portaran el burka que no portaran distintivos religiosos etcétera lo que hacía también era de alguna manera suprimir su propia su propia especificidad sus propias creencias no y entonces ahí empezamos a ver cómo se complejizan y cómo se dan se van dando articulaciones entre formas de de ejercer el poder que tal vez de un lado parecen parecen ser discursos o prácticas de resistencia o pro derechos pero su efecto su efecto también puede ser vivido como desigualdad y tenemos también por lo que toca por ejemplo a al capitalismo y a las desigualdades de clase todos los fenómenos de intensificación de la explotación de mecanismos de explotación que por ejemplo a través de la de la consigna del empresario de sí lo que hacen es producir nuevas formas de explotación que ya no requieren la figura del patrón necesariamente sino que son vividas como autoexplotación y que en ese sentido generan una intensificación de este mecanismo porque digamos el sujeto se pone a sí mismo en esa situación tenemos todo lo que toca en este rubro tendríamos todo lo que toca por ejemplo al trabajo digital piensen ustedes en todas estas nuevas formas de 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 trabajo a través de redes sociales de plataformas digitales que requieren estar permanentemente en ellas ¿no? y entonces ya ni siquiera hay una distinción entre lo que sería la vida privada la vida laboral el tiempo de ocio etcétera ¿no? esas distinciones se pierden y lo que se produce es justo una intensificación de la explotación tenemos todas las formas de de activismo de recursos naturales y de recursos humanos ambientales que están atravesando a nivel global Latinoamérica por supuesto ha sido uno de los una de las regiones más afectadas pero tenemos ahí todo el sur global ¿no? con la extracción de recursos hoy en día el litio ¿no? por toda por la la importancia que tiene para el desarrollo de de las nuevas tecnologías también prácticas por ejemplo en nuestro país el fracking ¿no? para la extracción de petróleo son todas estas formas de extractivismo que lo que generan justo es una explotación intensiva de recursos naturales pero también de recursos humanos ¿no? y destrucción de de formas de vida diversas tenemos tenemos también lo que ustedes pudieron revisar en el en el texto del manifiesto para un feminismo del 99% que es toda la denuncia de cómo digamos las demandas feministas se movilizan solo para un sector ¿no? y toda la discusión que acarrea el hecho de bueno tenemos sí a todo un conjunto de mujeres que han accedido a la educación que han accedido a este al mundo laboral etcétera pero eso genera nuevamente formas de desigualdad entre mujeres porque entonces quienes se encargan de todo el trabajo que esas mujeres que han accedido al mundo laboral que han accedido etcétera ya no están haciendo todo el trabajo reproductivo el trabajo de crianza el trabajo por ejemplo de producción de alimentos etcétera está significando una reestructuración de diferencias entre mujeres ¿no? y es la denuncia justo que se está haciendo en ese texto ¿no? cómo cómo digamos las demandas proigualdad de género se estarían también movilizando en cierto sentido para generar nuevas formas de desigualdad entre mujeres para actualizar las diferencias raciales para actualizar las diferencias de clase ahora entre mujeres o también entre disidencias de género ¿no? y todos estos discursos y estos diferentes fenómenos que estaríamos viendo justo lo que hacen es generar formas de identidades excluyentes por lo que ya les mencionaba ¿no? es clarísimo en el caso por ejemplo de estos movimientos de supremacía masculina lo que quieren es generar formas de masculinidad impermeables a la alteración que supondría la existencia de disidencias sexuales de mujeres que están en los mismos espacios que ellos etcétera y las formas por supuesto de racismo que siguen operando hoy en día y que siguen manifestando justo como este esfuerzo por constituir formas de identidad excluyente formas de identidad o de afirmación de los sujetos que sean impermeables coherentes consigo mismas y totalizantes ¿no? como si de hecho algo algo de ese tipo fuera posible entonces tenemos justo un conjunto de discursos de prácticas que se están moviendo hoy en día y que demandan seguir atendiendo la complejidad porque por ejemplo los movimientos de supremacía masculina que les mencionaba también son racistas también son clasistas ¿no? todo el problema del feminismo de este llamado feminismo para el 1% también acarrea el problema de la clase y de la raza ¿no? el hecho de que estas formas de intensificación de la explotación también están atravesadas por el género y por la raza ¿no? cómo se están articulando es lo que nos demanda generar perspectivas que atiendan esa complejidad ¿no? y que nuestros abordajes teórico conceptuales que las herramientas que estemos generando no caigan en el mismo juego de estar atendiendo y contribuyendo a la generación de identidades excluyentes sino que más bien tengamos la oportunidad de seguir pensando la complejidad y en cómo se están articulando los diferentes mecanismos de poder ¿no? hasta aquí hasta aquí lo dejo para que tengamos oportunidad de comentar me parece que hiciste un una exposición muy muy completa muy articulada y en donde se vinculan pues no solamente los temas que tuviste tu cargo exponer sino recuperar algunas de las líneas que se estuvieron abordando en sesiones anteriores hay varios puntos que a mí me gustaría destacar y por supuesto dar paso a escuchar las inquietudes las preguntas las dudas que tengan este los integrantes las integrantes las integrantes del grupo hay una cuestión en este caso por ejemplo que creo que es importante enfatizar precisar efectivamente entre los distintos temas que tenías como compromiso exponer se alude precisamente a estas distintas formas de discriminación que en este caso nos podrían estar remitiendo justamente a discriminación de género de clase de raza etcétera y no es casual el que incluso se remate justamente en la enunciación que aparece en el propio temario en términos de mecanismos de racialización porque efectivamente como lo abordabas a lo largo de tu exposición y particularmente en esta última parte nos estaría hablando precisamente de cómo se articulan justamente todo ese tipo de juegos de poder que finalmente están de por medio en estas distintas formas de discriminación pero es conveniente que establezcamos diferenciaciones y en este caso en particular me parece interesante que reflexionemos por ejemplo entre estas tres variantes que se mencionaban las de clase las de género las de raza si nosotros nos atenemos por ejemplo a la forma en que se habría teorizado en particular desde el marxismo pero que desde luego hubo después otras formulaciones teóricas que lo recuperaron y siguieron su propio trayectoria a propósito de esta organización social en clases si nosotros nos remitimos al andamiaje teórico explicativo del marxismo de alguna forma el tipo de recursos explicativos que se nos habrían proporcionado era justamente para determinar cómo esas diferencias de clase tenían podríamos decir su sustentación en formas específicas de organización socio históricas socioeconómicas en ese sentido nos estaba remitiendo a formas de organización social y material las formas de organización de la producción las formas de división social del trabajo y todo este régimen de propiedad privada etcétera que acompaña precisamente a sociedades como la capitalista pero cuando nosotros lo contrastamos en este caso por ejemplo con problemáticas como puede ser la de la discriminación por razones de género o la discriminación por razones de raza nos estaríamos encontrando con otro tipo de andamiaje que se pone en juego para tratar de interpretar y explicar el porqué de su existencia lo que nosotros vemos es como de alguna manera tanto en el caso de los mecanismos de feminización como en el de los mecanismos de racionalización a que aludiste no parecen ni en un caso ni en el otro recibir su explicación o su razón de ser en condiciones histórico materiales sin más sino más allá más allá de que incluso en términos a veces retóricos se diga no si hay condiciones materiales que pueden ser características fenotípicas anatómicas biológicas pues y que de alguna manera tendrían esa materialidad pero en realidad no es ese el tipo de sustentación que les explica pareciera que se trata de formas de diferenciación y sus formas de discriminación concomitantes que más bien a lo que nos remiten es a una dimensión simbólico discursiva en ese sentido es el énfasis que habíamos puesto tanto en la clase que yo impartí como tú ahorita en todo en la primera parte de tu exposición en esa dimensión justamente cultural en esa dimensión semiótico discursiva que está precisamente en juego son construcciones que como bien señalaste y enfatizaste se trata de una dimensión constructiva en su sentido simbólico en ese sentido no se está remitiendo a características esenciales naturales son construcciones significativas que en este caso parecieran tener precisamente como 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 posibilidad de inteligir y de ordenar lo que nosotros podríamos decir en este caso un orden en este caso un orden social un orden relacional un orden en este caso práctico a través del cual de alguna manera transcurre nuestra existencia en este caso social en este punto justamente lo que nosotros también tendríamos que reflexionar es que si bien tanto en el caso del género como en el caso de la raza parece que a lo que nos está remitiendo es a esta suerte de construcción simbólico discursiva esto que parece ser una nota común no hace equivalente los referentes diferenciadores o los marcajes diferenciadores y por ende desigualadores de género y de raza una vez más allí encontramos también especificidades que no podemos perder de vista y que en este caso por ejemplo incluso remitiéndome a una tesis de Joan Scott que es un artículo que les vamos a compartir como bibliografía complementaria para que quienes no se han acercado a estos temas lo analicen porque les puede ser de mucho provecho y puede ser muy clarificador efectivamente cuando nosotros estamos hablando por ejemplo de este tipo de referentes de género en la explicación que nos da por ejemplo Joan Scott a lo que nos remite es a cómo el género parece remitirnos a referentes significativos primarios y no es gratuito el hecho de que los denomine así como referentes significativos primarios porque parecieran en automático articularse con la propia lógica binaria con la que de alguna manera se configuran nuestras construcciones significativas semiolingüísticas y es como si de alguna manera ese tipo de referente diferenciador de lo masculino y lo femenino estuviese de alguna manera a la base de muchas de esas construcciones que esa lógica binaria en términos discursivos pone en juego y con base en la cual nosotros de alguna manera tratamos de inteligir el mundo entonces eso hace que de alguna manera sean un tipo de construcción que tiene alcances que parecen proyectar sus efectos a tantos ámbitos de nuestra vida y no es el caso cuando nosotros estamos pensando por ejemplo en diferentes diferenciadores como los raciales los diferentes diferenciadores raciales de raza en este caso incluso si nos remitimos a uno de los textos de la bibliografía el de Pombo me parece es la autora justamente ella si hay una puntualización que creo que es atendible pareciera que son referentes que históricamente se suelen asociar a políticas de colonización eso no quiere decir como lo vamos a ver en la siguiente sesión que estará a cargo de Fernanda Magallanes el que no haya mecanismos psíquicos que de alguna manera procesan podríamos decir lo que es esta construcción de la otredad y en donde se pueden estar jugando precisamente cómo configuramos ese tipo de referentes significativos raciales o en este caso genéricos y pero de alguna manera lo que nos está remitiendo es precisamente a esa construcción de la otredad incluso en términos psíquicos pero si lo pensamos por ejemplo en términos históricos sociales pareciera que efectivamente como mencionaba yo hace un momento es un tipo de configuración que cobra como su relieve dentro de lo que históricamente conocemos justamente como todas estas políticas de colonización donde se se afianza podríamos decir este tipo de constructos entonces es interesante que establezcamos como esas diferencias porque para los especialistas tanto quienes nos dedicamos a cuestiones de género como quienes se dedican a cuestiones por ejemplo de racismo por supuesto que hay especificidades que no se pueden perder que tienen tienen una una dimensión de gran relevancia no solamente para comprender el fenómeno sino todo el tipo de deriva y defectos que conlleva precisamente este tipo de construcciones sociales y la forma en que operan como mecanismos precisamente de poder que era uno de los puntos importantes que Fernanda resaltó ahora Fernanda hacía también una puntualización que me parece que es muy interesante no perder de vista no es lo mismo cuando estamos nosotros pensando en racismo que cuando estamos pensando en mecanismos de racialización o sea no es que en el racismo no haya mecanismos en juego los hay y de alguna manera incluso en la explicación de ese mismo texto precisamente de Pombo nos explicaba muy bien la autora y Fernanda también aquí lo abordó de cómo se van precisamente construyendo ese tipo de otredades y cómo se van de alguna manera articulando esos mecanismos de poder pero no es casual que hoy hablemos de mecanismos de racialización en donde pareciera que estamos de alguna manera incluyendo esos distintos mecanismos diferenciadores y los estamos articulando de formas específicas al punto de que su intersección a lo que nos remite son a formas exacerbadas de juegos de poder que dan lugar incluso a esa configuración a la que se estaba refiriendo la propia Fernanda cuando hablaba de esas identidades excluyentes precisamente parece que van precisamente de la mano lo que son esos mecanismos de racialización que juegan lo mismo con la sobredeterminación de elementos clasistas de feminización y de racialización y afianzan y recrudecen lo que serían precisamente este tipo de juegos de poder entonces también allí hay que hacer esa diferenciación entre racismo y mecanismos de racialización tal como hoy se actualiza y hay otros dos puntos ya de manera muy breve para escucharlos a ustedes así es una precisión que me parece que también es muy valiosa a propósito de los aportes que trae consigo la teoría de la interseccionalidad pero también de las podríamos decir algo así como de su casi banalización o simplificación o equivocidad cuando se interpreta como si se tratara simplemente de una sumatoria sin más para muchos especialistas que hoy desde distintas disciplinas pero particularmente desde la sociología política analizan lo que llaman la nueva cuestión social y de alguna manera intentan interpretar lo que serían las nuevas formas de desigualdad que hoy proliferan y las nuevas modalidades de conflictos que esos tipos de desigualdad generan esta clave de heurística de la interseccionalidad es fundamental y desde luego no se utiliza como una sumatoria sino que de alguna manera como bien puntualizabas Fernanda a lo que nos remite es a esta noción de articulación y cuando estamos hablando de articulación estamos hablando como si se tratara de formas de encadenamiento en donde no siempre se encadenan de la misma manera lo que pueden ser precisamente esos marcajes desigualadores de raza de género de clase etcétera sino que dentro de contextos históricos y sociales específicos ese encadenamiento o articulación puede tener variantes se sobredeterminan esos distintos tipos de criterios diferenciadores sí pero se sobredeterminan y en contextos específicos y en situaciones específicas a lo que nos está refiriendo es a cómo esas distintas variables que se están ahí articulando pueden estar cobrando una mayor densidad o un mayor relieve en una de sus modalidades tal que sobredetermina a las otras y el poder determinar esa especificidad es fundamental no solamente en términos explicativos sino incluso en términos de poder hacer diagnósticos adecuados de los problemas e intervenciones en términos prácticos de políticas públicas adecuadas o sea es como si nosotros por ejemplo desde el feminismo dijéramos bueno es que lo decisivo para una mujer indígena mayor con problemas ya de salud etcétera este y en calidad en situación de pobreza lo decisivo son los marcajes de género de ninguna manera estaríamos en posición de desmerecer el peso que tienen esos marcajes de género pero no podemos perder de vista el contexto específico de lo que puede ser la condición de marginación en que se encuentra una persona dentro de una comunidad indígena sin acceso a servicios de salud sin oportunidades en términos de poder satisfacer necesidades básicas este y entonces lo que nosotros tenemos que entender es cómo se sobredeterminan en términos de esa articulación qué factores son casi podríamos decir en términos de orden de prioridades qué factores son los que tendríamos nosotros que focalizar y a partir de donde estaríamos interpretando cómo se juegan los otros marcajes precisamente y sobrecargan ese tipo de situación en específica entonces sí es muy importante que no perdamos de vista precisamente esa esa vertiente de entender que se trata de formas de combinatorias de articulaciones específicas y bueno aquí me detengo habría muchas más cosas que me gustaría comentar por supuesto que ya tendremos oportunidad de continuar en otras sesiones más pero a mí me gustaría que ustedes pudiesen también participar con sus dudas sus preguntas sus comentarios así que adelante sí Gabriel adelante abre tu micrófono listo no sé si se me escucha bien bueno sí quería preguntarle justamente a Fernanda como bueno lamentablemente pues creo que a las personas que somos pues no varones disidencias y que nos atraviesan muchas violencias pues lamentablemente hemos sido víctimas muchísimas veces de pues de violencia sexual o física ¿no? yo quería preguntarle a Fernanda como ¿qué sucede cuando estas diferenciaciones de raza de género de identidad se configuran a través de personas que son agresivas agresoras y que dañan a otras personas que son también como parte dentro de estas comunidades o sea por ejemplo ahorita en nuestro colegio el colegio de historia pues justamente ¿no? una una chica que pues es extra amiga amiga pues fue denunciada ¿no? por ser agresora sexual y ella es una chica trans no es blanca pero justamente cuenta con privilegio de clase quisiera saber cómo cómo se configuran estas intersecciones en las personas que son ejercesoras de violencias y que justo ¿no? también agreden a personas dentro de las mismas pues interseccionalidades sí es importante por eso por eso por ejemplo el enfoque que aquí les les compartía de Foucault nos trae tanta luz ¿no? porque aquí estamos hablando de posiciones que se configuran en el proceso de ejercicio del poder es decir no es no es que los sujetos ya en sí mismos portan esa esa digamos esa agresividad o esa capacidad de de valorar a alguien sino que son posiciones que se van configurando en el orden social ¿no? entonces no hay digamos el hecho de que una persona sea por ejemplo parte de la disidencia sexual no por sí mismo conlleva que es una persona que no tiene posibilidades de ejercer otros mecanismos de poder incluso mecanismos de poder de desigualdad de de producción de desigualdad sexual porque son posiciones ¿no? entonces aquí justo lo que tendríamos que comprender es que esos mecanismos están operando de muy diversas maneras y digamos como como capacidades se configuran socialmente entonces hay quienes tal vez estarían en por todos estos marcajes que estuvimos que estuvimos mencionando pueden tener más posibilidad de ejercer ese tipo de de mecanismos de poder y hay quienes tal vez tengan menor capacidad pero al ser posiciones en el orden social como tú mencionabas ¿no? o sea si tal vez es sería alguien parte de la comunidad de la disidencia sexual pero tiene un cierto marcaje de clase tiene un cierto marcaje étnico etcétera ¿no? entonces esa complejidad de configuraciones lo que demanda de nosotros es comprender cómo o sea cuáles son esas condiciones que hacen posible que se ejerzan esos poderes en diferentes circunstancias y no caer en una romantización y en una especie como de abstracción de los sujetos en donde digamos no pues ya como es parte de la disidencia sexual o como es una mujer racializada o como es un hombre racializado etcétera 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 estas dinámicas o ya no forma parte de estas dinámicas ¿no? entonces lo que habría justo este tipo de enfoques lo que nos permiten es tratar de entrever cómo estos contextos y ciertas formas de organización social que hacen posible el ejercicio de esos poderes a ciertos sujetos y quiénes son esos sujetos pero no como sujetos que preexisten a esos órdenes sociales ¿no? sino que en tanto están configurados y atravesados por esos contextos entonces se vuelve posible que ejerzan ese tipo de poderes o no u otros sí yo yo añadiría a esto que señala Fernanda como bien Fernanda lo había puntualizado desde el inicio no se está hablando de subjetividades preexistentes ni de marcajes genéricos que les pueden en este caso constituir que de alguna manera pauten de manera natural un determinado tipo de condensación podríamos decir en términos valóricos en términos morales como positiva o negativa como justo o injusto como sano o insano no se trata de que somos construidos como sujetos y nuestro despliegue podríamos decir en términos sociales de alguna manera se va configurando en términos de nuestros propios posicionamientos y es dentro de ese entramado podríamos decir sociocultural y la forma en que nosotros nos situamos el que podemos estar actualizando un determinado tipo de patrón actitudinal o un determinado tipo de recurso incluso para encarar determinado tipo de situaciones en este caso por ejemplo problemáticas conflictivas etcétera hubo épocas en que se daba por sentado por ejemplo cuando estaba uno en el arranque por así decirlo de la segunda ola del movimiento feminista en que al tematizar la cuestión de las relaciones asimétricas efectivamente entre hombres y mujeres de alguna manera parecía que esta condición subsidiaria desventajosa etcétera de las mujeres por sí sola iba de la mano con una suerte de calidad moral superior a la de quien ejercía el poder de manera abusiva etcétera que en este caso estaba condensada en la figura de la masculinidad somos seres humanos y como seres humanos podríamos decir que encarnamos posibilidades múltiples entre las cuales puede ser este el actualizar desde los valores más preciados y más altos hasta las formas podríamos decir más reprobables como seres humanos no es algo que no sea consustancial por la condición de género entonces eso es algo que es muy importante que justamente nos situemos dentro de lo que es ese tipo de formaciones sociales en que estamos insertos y cómo estamos interactuando y cómo de alguna manera actualizamos o nos apropiamos de lo que pueden ser precisamente todo ese tipo de de entramados socioculturales aprendidos y de cómo podemos en algunas ocasiones estar echando mano de ese tipo de recursos este en donde cabe perfectamente que desde posiciones femeninas este se pongan en juego recursos de poder masculinista por ejemplo o sexista incluyendo quienes pueden estar en posiciones de diversidad sexogenérica o sea allí no hay como fronteras fijas este transitables no no es el caso alguien que quiera hacer alguna otra intervención si abre abre tu micrófono el día gracias bueno vimos que las discriminaciones no desaparecen sino que se van transformando y se van adaptando de acuerdo al orden social y bueno esta situación se ve igual en la cultura podríamos decir entonces que las discriminaciones están arraigadas a lo cultural de las sociedades estaría pensando como en dos formas de interpretar tu pregunta una que creo que es bastante problemática que tiene que ver con lo que estuvimos comentando hace me parece que dos sesiones cuando tuvimos la exposición justo de la doctora Griselda que tenía que ver con por ejemplo lo que preguntaba uno de nuestros compañeros o sea donde se ubicaría el origen de la desigualdad creo que por esa vía resulta bastante problemático porque un poco como les mencionaba en aquella ocasión nos llevaría a poner nuestros esfuerzos en buscar ese punto último en nuestra historia donde tendríamos que establecer si hubo o no hubo digamos una primera forma de discriminación o desigualdad y a partir de ahí establecer nuestros esfuerzos de transformación creo que esa vía ya nos ha mostrado que políticamente nos paraliza más de lo que nos permite transformar entonces creo que lo podemos formular de otra manera creo que habría aquí el recurso que nos abre la perspectiva del giro lingüístico y con este texto que mencionaba la doctora hace un momento de Joan Scott donde digamos la pregunta que también les compartí al inicio es cómo el establecimiento de diferencias se convierte en establecimiento de asimetría y de desigualdad el hecho de que nosotros hagamos diferenciaciones como ya mencionaba la doctora desde su intervención y que ahorita un poco lo volvió a mencionar nosotros nos movemos en el mundo como seres humanos a través de diferenciaciones arriba abajo adentro afuera etcétera eso es la forma en que nos movemos en el mundo y de eso no nos podemos deshacer el problema viene cuando por ejemplo ese establecimiento de el arriba el abajo ya implica también establecer lugares de superioridad y subordinación entonces en ese sentido digamos tal vez tendríamos tendríamos que apelar a diferenciaciones o a la producción de diferencias pero cuidando que no se troquen en desigualdades y en jerarquías entonces en ese sentido digamos habría como no sé si hablaríamos de algo intrínseco porque ahí me parece problemática la cuestión en el sentido justo de hasta qué punto eso nos digamos nos nos limita o empieza a clausurar posibilidad de transformación ¿no? al hablar de algo intrínseco ¿en qué medida estaríamos perdiendo en términos de algo esencial o algo natural ¿no? entonces creo que más bien tendríamos que empezar a buscar esas grietas y esos esas incoherencias en los ejercicios de poder esas torpezas en las articulaciones de los mecanismos de poder porque cuando ubicamos esos puntos esas fracturas esas torpezas esas contradicciones esas incoherencias entonces se nos hablen posibilidades para desplazar y para subvertir y para digamos avances en cuestión de derechos etcétera ¿no? y entonces ahí vemos que por ejemplo la diferencia no lleva intrínsecamente ejercicios de poder que no necesariamente no intrínsecamente se tiene que traducir en desigualdad Sí yo allí agregaría en esta misma línea algo que creo que no debemos perder de vista efectivamente de alguna forma este horizonte epistémico al que se refiere en este caso Fernanda como el giro lingüístico lo que nos aportaría justamente es esta posibilidad interpretativa de entender que la forma en que construimos las diferencias pueden conllevar precisamente esa construcción de desigualdades y ese afianzamiento de esos juegos de poder y tenemos la posibilidad de diagnosticar a la fecha el tipo de secuelas que desencadenan precisamente ese tipo de construcciones culturales pero el hecho de que tengamos precisamente en la mira de nuestra interpretación el que son construcciones histórico culturales nos abre la posibilidad también de pensar en que las podemos deconstruir las podemos resignificar y eso es lo que es fundamental y entonces en ese sentido si de alguna manera tenemos el diagnóstico no solamente en términos intelectivos sino en términos experienciales de los costos que conlleva precisamente generar ese tipo de orden en donde prolifera la discriminación la exclusión la violencia la hostilidad etcétera bueno de alguna manera pareciera que lo que tenemos como tarea crítica es precisamente cómo reconfigurar precisamente nuestras construcciones culturales de manera que esas diferencias pueden desencadenar en pongamos por caso enriquecer esa en pluralidad en diversidad de experiencias de oportunidades de alternativas etcétera y no necesariamente en estas formas de sujeción y opresión que a la fecha hemos experimentado ¿alguien más quiere intervenir? aunque ya llegamos a la hora quiero pensar que si están cómodamente en su casa nos podemos tomar unos minutitos más no tenemos que desalojar el salón entonces pueden aprovechar la oportunidad y formular cualquier comentario o duda que desean es que no no ¿Qué es la exposición de Fernanda? Y que de alguna manera nos pareciera enfrentar pues a una suerte de exacerbamiento precisamente de muchas de estas formas de prácticas hostiles, de prácticas discriminatorias, de prácticas excluyentes. Y Fernanda aludía a toda una serie de factores que tenemos que tener en la mira. Porque efectivamente, aunque pareciera que uno de nuestros ejes principales, y no solo pareciera, de hecho lo es, es precisamente toda esta conflictiva de la problematización que hoy por hoy se da en términos de identidades de género y todo el tipo de secuelas que traen consigo. Lo que nosotros tendríamos que entender es el papel que están jugando precisamente toda esa suerte de factores que están incidiendo precisamente en nuestro presente. Y que parecieran estar de alguna manera como cargando, podríamos decir, nuestras posibilidades de encarar cierto tipo de retos. Como pueden ser, por ejemplo, condiciones de gran vulnerabilidad, como pueden ser condiciones de gran hostilidad. Como estamos de alguna manera en posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones y como en muchas ocasiones pareciera que las vías a través de las cuales canalizamos ese tipo de condiciones adversas parecieran ser caminos ya muy aprendidos que pueden tener que ver justamente con el de las violencias de género, por ejemplo. Entonces, es importante que hagamos así como una suerte de análisis multifactorial justamente que nos permita analizar la complejidad, como bien señalaba Fernanda, de las problemáticas que estamos hoy día encarando. Bueno, no sé si tú quieras agregar algo más, Fernanda, para que concluyamos. Entiendo que ya algunos están retirando de la sesión y podríamos darle término a esta, pero no sin antes escucharte. No, pues solo señalar que tal vez aquí por las mismas problemáticas que estamos abordando en la cátedra, pero creo que ha aparecido también en más de una de nuestras sesiones. Lo que les mencionaba hace un momento, digamos la cara más amable o más optimista que podríamos encontrar en estas perspectivas es justo el elemento crítico y el elemento de apertura y de no claustrar las posibilidades de transformación. Porque así como estos diversos mecanismos de poder se actualizan en el tiempo a través de diversas configuraciones sociales, etcétera. Esa apertura que les permite actualizarse es la misma apertura que a nosotros también nos permite operar desplazamientos, ¿no? Y tenemos grandes ilustraciones de esto en la historia, ¿no? Todas las conquistas de derechos que hasta el día de hoy seguimos pugnando, otros ya están más o menos medianamente conseguidos, etcétera. Son ejemplos de cómo se pueden ubicar esas oportunidades, ¿no? Pero pues también, así como los esfuerzos para reproducir las desigualdades están ahí, esa tarea de transformación también implica estar con el ojo crítico, ¿no? Y estar ubicando esas fracturas. Entonces, está como esta beta que a veces parece como abrumadora y avasallante de reproducción de los mecanismos de poder, pero también tenemos esa otra cara que a veces parece que se oscurece un poco, ¿no? Por esa gran oleada de reproducción de las desigualdades, pero eso está ahí, ¿no? Entonces, también hay que reconocerle su lugar, hay que reconocer que hay esas fracturas y que hay esas oportunidades, ¿no? Pero hay que pugnarlas y hay que estar con el dedo y el ojo crítico permanentemente. Entonces, nada más como para no quedarnos solo como con el lado más oscuro y más desolador. Claro. Muy bien, Fernanda, pues muchas gracias. Y, bueno, que tengan buena noche y nos estamos viendo el martes para la exposición de la doctora Fernanda Magallanes. Hasta luego, todos.